De regreso en el estudio de EB Tips por EB TV, conversando con Oscarcito, quien estrena su nuevo nombre artístico, Jaco Suki, y que además está preparando un concierto streaming maravilloso el próximo 8 de abril, y pueden conseguir las entradas en Ticketplay, corrijo, el próximo 11 de abril a las 8 de la noche. Un concierto streaming, es primera vez que hago un concierto streaming, este nuevo estilo de vida, para los artistas hemos tenido que reinventarnos de alguna manera, mucha gente está encerrada en su casa, por lo menos en España la gente está literal encerrada en sus casas, entonces hemos encontrado esta forma de llegarle al mundo, una forma que nos ha permitido de alguna manera llegar hasta lugares donde jamás imaginamos que íbamos a llegar, con este concierto streaming me está viendo gente desde Australia hasta Venezuela. Claro, se va a conectar todo el mundo, mira Oscarcito, yo sé que a esta hora de la mañana uno le provoca un dulcito, ¿te gusta el dulce? Sí, claro que sí. Niña, por favor, una galletica para compartir. Permiso, 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 mi amor, discúlpame, pero cuando yo llegué que me dijeron que este hombre estaba aquí, ay Dios mío, si es que me gusta que me reciban, pero yo no quiero una silla, exacto, yo solo me lo iba a decir. No, pero ya va, no es para que hagas la entrevista, solo que le des una galletica. Ah, no, pero es que yo quiero quedarme aquí, ay Dios mío, ustedes no saben cómo huele de rico este hombre, pero damos un ladito bien, pues, bueno, señores, ella es Melani Fernández. Ay, no me presenté, yo soy la niña de BTV, me van a empezar a ver por aquí porque yo voy a estar en todas tus entrevistas, ¿no? Bueno, no creo que en todas, pero, bueno, pero en algunas. También galletica a mí, a ver, un poquito, así en la boquita. Te digo algo, va a ser difícil que encuentres otro invitado que huele como yo, tan rico este. De verdad, Oscarcito, ¿y cómo está? ¿Ya tú les contaste que nos conocemos de atrás? Sí, sí. ¿Sí? ¿Me contó ya? O sea, desde hace tiempo, es lo que querés tú. Exacto, exacto, ¿cómo qué? Desde hace dos, tres, tú eras una baby cuando te conocí. Mira, ¿y tú vas a ir al concierto, niña? No sé, yo estoy invitada. Claro. Me imagino que sí, ¿no? Claro. Y cuéntame una cosita. Estoy todo el mundo, estoy todo el mundo, se pongan en un carro. Ay, sí, ¿el carro, qué carro es? Es un Corolla Toyota, Corolla Hatchback. Y está como frío, no sé, o yo soy la fría, caliente, no sé. No, tú estás fría, tú estás fría, tú estás fría. Bueno, volviendo al tema de la entrevista. Ok. Niña, dile a la gente que es el 11 de abril a las 11 de la noche. Es el 11 de abril a las 8, ¿por dónde compran las entradas? Ticket plate, de todos modos se puede meter en mi... Tengo aquí un momentico. Ajá. En mi biografía de la Instagram, se puede meter en, hay un link. Estás como nervioso, Oscarcito. No, 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 estoy tranquilo. Ya te puse nervioso. El link, el link, mira, dime una cosita. Mira. Ya va, ya va. ¿Quién es esa catirita? Que yo veo que la catirita aquí, que la catirita allá, que la ponen, que la novia, que la novia. La novia, oye, tenemos 8 meses juntos ya, bellísima. Ay, Dios mío, ahora sí me rompiste el corazón. Yo estuve en una boda y yo te vi. Sí, a la de... Yo la vi, yo la vi en una boda. La de mi gran amiga Norki con su esposa. Exacto, allá abajo. Ajá. Y con las pelineras, ¿cómo te llevas con las pelineras? Bien, bien, bien. Me encantan, bellísimas. Si son venezolanas, siempre están divinas todas. Y maracucha, que eso es como un plus. Maracuchita. ¿Qué te parece la maracucha? Mati, si te fue la siente maracucho. ¿Sí? No, yo hablo súper maracucho. O sea, obviamente, ajá, en las cámaras tengo que... Tú sabes, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Vos sabés que yo soy súper maracucha, vos lo sabés. Pero tú sabes que esta niña tiene revolucionado el canal, porque desde que empezó a salir en los Reels, ha llegado más de 600.000 vistas. La gente quería saber quién era ella y decían que era una, que era la otra, pero no la pegaron. Señores, Melanie Fernández va a estar aquí. Y miren con quién estoy, ponme así, así como después, cómo nos vemos, cómo nos vemos. La conozco a ella, le tengo mucho cariño, y a su hermana también. Ay, está lindo. Es una amiga, te conozco a mi amiga. Sí, sí, sí. Miren, y ya para darle aquí un cierre a esto con las galletitas, señores, tienen que comprar su entrada para que vean a Oscarcito. El 11 de abril, 8 de la noche, pueden comprar el ticket en Ticketplay, está el link en mi Instagram. Lo pueden comprar en bolívares, en dólares americanos, dólares canadienses, euros. Los pueden comprar en... ¿Qué pasó? Aquí, para que hable mejor, porque... Dólares americanos, dólares canadienses, euros, los pueden comprar en pesos mexicanos. Miren, y si un venezolano se gana el carro, ¿cómo hace? Se lo llevamos. Oh, la gente de South de Toyota, acá en los Estados Unidos, está brindando el aval y la seguridad que vamos a estar, vamos a llegar con este carro donde esté. Quisiera yo mismo entregarle las llaves del carro, así sea en Australia. Ay, buenísimo. Estás agafiado. O sea, voy a ir a Australia a entregar un carro, llave de mano y un besito y un abrazo para que me vuelan. Ay, para ver, un besito a mí otra vez. Con este besito, señores. Nosotros tenemos casi, casi que despedir el programa, pero yo quiero que ustedes a través de la plataforma de EBTV nos comenten qué les parece esta guapa niña que me va a estar acompañando. Espectacular, mira, me puse así para que la vean. Ay, qué linda, nos vemos. Él me tiene como miedo y yo no sé. Sí, hoy nos combinamos. Me llenaste de maquillaje aquí. Y antes de que termine el segmento, yo quiero que tú me cantes una canción. ¿Cuál? Esa misma, no te tengo a ti. Sí, cántamela para ver. Este... Ayer te vi con otra. No, 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 a ti. Face. Ayer bailé con otra. Ayer no fui sincero. Ayer di un falso, te quiero. ¡Ay, qué bello! Gracias, mi amor. Papi, te quiero mucho. Y yo a ti, compadrito. Gracias. Gracias a ti. Melanie, mi niña hermosa. Nos vamos a abrir para que se hagan en ese carro, se vacilen el último concierto de Oscarcito, porque lo que viene es Yakosuki en banda. Viene Yakosuki y nos vamos con la buena música de Oscarcito. Chao, chao. Se los quiere. Hoy he vuelto al momento cero, a la inspiración. Aprendo de las nuevas generaciones de mi país y sueño con grabar con ellos. El pasado es pasado, las derrotas no forman parte de mis recuerdos. Eso es basura. Lo que no es basura es el aprendizaje. Las medallas, los trofeos, los premios. Eso es pasado también. Y yo no me aferro al éxito del pasado. He vuelto al dojo, al tatami, a la esencia, al inicio, a la escena, a la conquista. Y vuelvo con mi mejor filosofía. Siempre alumno, siempre cinturón blanco. Olviden al anterior. A partir de hoy, soy Yakosuki. Este programa fue presentado por Miami Cienci. Creación y arte. Impresiones hechas a tu medida. Más información www.más 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 información www.m